El municipio hizo entrega de subsidios a diferentes clubes deportivos y escuelas deportivas de nuestra ciudad. Club Deportivo Marcos Paz, cooperadora del CEF 31, gimnasia en trampolín y escuela municipal de atletismo. El municipio trabaja en el nivelado y entoscado de la calle Rivadavia. El municipio avanza con la puesta en valor de la Plaza de la Memoria, ubicada en el barrio Sánchez de nuestra ciudad. Club Deportivo Marcos Paz